Música Llamera, del nuevo en edición punto com, estamos Luis Aquí voy de lado a lado, sin un medio en el bolsillo, hace rato en la taguara, dejé el último sencillo Ando triste y despachado, porque Panchita Castillo, dejó mi corazoncito, como pase un picadillo La tarde que me dejó, quedé solo en el pasillo, viendo en la puerta del cuarto, un sostencito amarillo La imaginaba en mis brazos, llorando como un chiquillo, y acompañaba mi llanto, el alboroto de un grillo Cogí el chopo y me la puse, con un nudo en el galillo, dije en lo que cuenta dieste, un plomazo me escribillo Y contando analicé, de esta forma no me humillo, después que había contado nueve, con el dedo en el gatillo Música 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 El guayabo de Panchita me disparó en el codillo, por donde quiera me sale, por derecho y de martillo Si me arrimo en la batea, me la recuerda el trompillo, la maceta y el jabón, la totuma y el cepillo Anoche le di sabanas, a la vaca y al labillo, el mulo viejo se puso, flaquito y con jormillo Y en el potrero lo que hay, son retoños de anoncillo, y lo demás malva blanca, estoraca y bejujillo Música Un pensamiento macabro, me vive dando caquillo, pero yo no le hago caso, así este vuelto pisillo Más bien mañana temprano, le voy a seguir el trillo, si es de encármela, en clorarla, juren que me le arrodillo Música Música